Esto es lo que te pasa si consume papaya con avena todos los días. Si tomas este batido diariamente, recibirás una gran cantidad de beneficios en tu cuerpo. Ayuda a prevenir ciertas condiciones de salud, como problemas gastrointestinales, presión arterial alta, diabetes, varios tipos de cáncer y el asma. La papaya está entre las frutas más saludables que puedes comer todos los días. Es la fruta favorita de muchas personas. Y también puede convertirse en el desayuno favorito, si se consume con avena, ya que además de tener un sabor delicioso, contiene poderosos compuestos que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades crónicas en nuestro cuerpo. Para iniciar con este consejo, empezaremos cortando una papaya por la mitad. La combinación de la papaya con avena, se convierte en un licuado delicioso, lleno de cosas positivas para el cuerpo humano. Luego, le retiraremos la cáscara de un pedazo de papaya, del tamaño como lo ves en pantalla. La papaya por sí sola aporta múltiples beneficios para la salud y contribuye en el funcionamiento de diferentes órganos del cuerpo. La papaya también ayuda a combatir el estreñimiento, a desinflamar, a conseguir un vientre más plano. Si a todos estos beneficios le adicionamos la avena, obtendremos una bebida mucho más potente y lleno de fibras. Esto nos ayudará a bajar los niveles de colesterol y triglicéridos, y mantener la glucosa de la sangre en niveles óptimos. Ahora, agregaremos los trozos de la papaya a la licuadora. También agregaremos una taza de avena, una cucharadita de canela en polvo, una cucharada de miel. Por último, 700 mililitros de agua. No olvides decirnos desde dónde nos estás viendo. Para así, enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo de hoy va para Margarita Cortés de México, también para Gali Rodríguez de Puerto Rico. Y para Arelis Ricardo Peña de Cuba, gracias por ver y compartir mis recetas. Si sufres de diabetes, no le agregues ningún tipo de edulcorante. Se recomienda tomar este licuado de desayuno. Ya que de esta manera el cuerpo aprovecha al máximo todos sus nutrientes. Este licuado lo puedes tomar todos los días. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta. Eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que, déjame debajo el mensaje, me encanta la papaya. Para así, enviarte un saludo muy especial en el próximo video. Tomar el licuado de papaya con avena todos los días, presenta menos riesgos de padecer enfermedades cardíacas, diabetes y asma. Consumir papaya con frecuencia ayuda a prevenir la aparición de varios tipos de cáncer. Como de próstata, pulmón y de tracto digestivo. También ayuda a tener una mejor digestión y a bajar de peso. Reduce la presión arterial y mejora la cicatrización de heridas. Me gustaría que calificaras este consejo o truco de 0 a 10, para ver si te gustó el resultado. Amigos esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima.